¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo método de tradeo y este fin de semana chicos se vienen 3 vídeos super interesantes al canal, entonces quiero que vayáis allá abajo y reventéis el botón de like si le pegáis 50 me gusta a este vídeo mañana subo el siguiente y cuando lleguemos a otros 50 pasado os subo método, BMP, Diógenes y Foodbin todo junto con el método que más monedas estoy sacando este año, así como os digo queda en vuestras manos que si este vídeo llega a vuestros me gustas y os suscribís yo sigo trayendo estos vídeos, y bueno vamos a empezar por BPM, bronce pack method, que es el método de abrir bronces, cuando lo tenemos que hacer cuando es más rentable y que hacer con las cartas que nos van tocando, pues bueno voy a enseñar un poquito de todo lo primero de todo que esta semana os voy a enseñar a como tener estas ventas que veis por aquí, como vender platas y bronces todos los días y como hacer un método de tradeo 100% seguro, pero bueno tenemos que ir paso a paso, empezaremos abriendo sobres de bronce y terminaremos sabiendo como identificar estos jugadores para venderlos, así que no me enrollo cuando hacer BPM, pues por ejemplo hoy ha salido este SBC, vale, el de Frank Lampard entonces el de Frank Lampard te trae un un SBC que es 100% rentable hacerlo si no lo habéis hecho, en el que entregas 11 bronce brillantes y te dan una mejora de oro, hay otro igual con platas, lo que pasa es que ya meter platas es bastante más caro, pero bueno como os digo mientras este SBC esté activo y la gente lo esté haciendo los bronces brillantes van a estar caros entonces que haríamos nosotros, pues nos iríamos a la tienda, nos iríamos a sobres sobre oros no, nos iríamos a sobres clásicos y abriríamos sobre bronce premium abriríamos por 750 monedas y ahora miraríamos por ejemplo aquí tenemos uno brillante, compararíamos el precio y como veis este por ejemplo en PC está a 3.300 monedas vale, bueno a lo mejor no lo veis porque tengo puesto esto pero solo hay dos en el mercado y está a 3.300 entonces que haría, pues mira este si está a 3.300 monedas, yo le voy a poner en 2.500 para quitármelo y seguir abriendo sobre, lo pongo a vender comprobo el precio del resto que este por ejemplo imagino que tiene los rangos rotos, efectivamente no obstante yo le mando a mi club este está a 200 y este está a 200 eso significa que estos dos me los voy a guardar en mi club y el resto lo descartamos si yo ahora mismo este que he puesto a vender le vendieran 2.500 estoy costeando 7.14.21 3 sobres o sea, solo vendiendo una de las cartas que me ha tocado estoy costeando 3 sobres seguimos abrimos más sobres 750 moneditas otro brillante que nos toca vamos a ver cuánto se vende este brillante se vende a 700 monedas pues ya vosotros decidís oye, lo quiero vender a 700 o me lo quiero guardar le puedes poner a 650 y esperar comparamos el precio del resto por si alguno estuviese subido de precio vale, entonces tú ¿qué has hecho? has metido en el club 200 y 200 400 y 200 600 si aparte vendes el otro en 500 estás teniendo un sobre de 1100 monedas por 700 y de hecho como vamos a descartar todo esto son 136 monedas que nos llevamos de más y así os podéis pasar un buen rato abrís unos cuantos sobres y demás otro brillante aquí la clave es que también tocando brillantes este brillante comparamos están 750 yo le voy a poner 700 estos no sé a cuánto están 200 200 enviar a mi club enviar a mi club los entrenadores también les podéis comprobar está barato le enviamos al club y al resto lo descartamos por 163 monedas otro más por ejemplo este sobre es más malo ¿por qué? porque no trae ningún jugador brillante están 200 están 200 están 200 y están 200 entonces ¿qué hago con este? me lo envío todo al club podéis comprobar equipaciones por si alguna estuviese más cara escudos lo general es que no pero podéis comprobarlo y entonces así te puedes pasar un buen ratillo creo que hay extensiones que te permiten abrir sobres de bronce de manera automática pero yo soy otra unidad yo lo voy haciendo yo poco a poco Trelosky comparamos su precio y está en 550 pues yo si le quiero vender ya le vendo en 500 otro brillante más que está en 700 yo le pongo en 650 compruebo estos dos y nada lo mando para el club y el resto a descartarlo otro más y así os podéis tirar el tiempo que vosotros queráis hasta que lleguéis y llenéis la lista por ejemplo aquí tenemos este está a 400 pero yo por 400 no le quiero vender el portero de los Asuna está a 700 pero yo no le quiero vender porque creo que puede subir más en algún momento 200 y 200 es decir este sobre si yo lo vendiera ahora mismo el portero de los Asuna serían 600 y este jugador serían 300 o 900 ya le estaría sacando rentabilidad al sobre y me quedaría con dos cartas más pero yo como por ese precio no las quiero vender esto lo estoy haciendo un poco para enseñarlo y así chicos os podéis pasar pues un buen rato como os digo creo que hay extensiones que os permiten abrir sobres automáticos no tengo ni idea de cómo funciona eso sinceramente pero por ejemplo aquí waltz vale 600 monedas 200 200 y 200 muy muy fácil es muy muy fácil y al resto yo lo suelo dejar porque tanta mierda en el club sinceramente no la quiero para nada y así te puede pasar un ratito a lo mejor si estás en el móvil pues a lo mejor imagínate si estás viendo una serie pues en el móvil vas abriendo sobres de bronce es muy sencillo mientras os toque uno brillante por lo general se van a vender bien por ejemplo si está en 600 pues yo le pongo en 550 este que ya le tienes duplicado y está a 200 aquí ya es lo complicado habría que intentar venderlo a 200 para quitarnoslo de encima pero como os digo no es tan fácil así que nada chicos de momento este sería el primer paso probarlo me decís si habéis sacado monedillas daos cuenta si empezáis con yo es que como tengo 3 millones pues es muy difícil saber si estoy sacando o si no vosotros si tenéis menos moneditas ir pensando si estáis sacando o no y me comentéis allá abajo si estáis sacando monedas nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima hasta luego chau 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 chau